Bien, te vamos a hablar de uno de los artistas que lamentablemente solamente pega bajo estas condiciones ¿Ustedes saben cuando un artista pega solamente bajo estas condiciones? Miren, número uno, este artista que voy a mencionar que se llama Yomel Meloso Pega es si le tira a un pilar, ya lo hizo con el mayor clásico Pega si hay un bochinche con la ex, con la novia, con la perversa Ya ese recurso no se va a utilizar más porque la situación llegó a legal Tiene que hablar de alguien, decir una pendejada, decir una come mierdada Así, pégate artista O, en última instancia, tratar de buscar al dios todopoderoso de la música urbana dominicana Al arfa, al jefe Y así se ha pasado a través de los últimos tres años y medio En el señor Yomel Meloso Pegando temas así Controversias con figuras como Sandra Berrocari y Crazy Design Controversia con su pareja, expareja la perversa Controversia con artistas que están muy, pero muy, muy, muy lejos de él Como el señorito aquel que no vamos a mencionar Como el mayor clásico Entre otros Artistas que son pilares Artistas que ya tienen un nombre Que son leyendas vivas Porque independientemente de los De los problemas que uno puede tener con el que un artista o figura Son leyendas Son personas que uno no puede faltar el respeto Simplemente porque le llegó la gana de faltarle el respeto por sonido Este es el caso de Yomel Meloso Un artista Que ni sus manejadores Lo quieren tener cerca ¿Por qué? Porque el tipo Lo único que crea es Odio Y son problemas Y Yomel Meloso Qué bonita ver esa foto De Yomel junto a Honguito Estos dos muchachos Son los dos artistas dominicanos Que generan más problemas Que dinero Mi gente Ustedes quieren saber la fórmula Para tener un millón de pesos mensual O anual Vamos a ponerlo anual Vamos a ayudarlo a ustedes anual Yo se la voy a revelar la fórmula aquí Y todo esto Estando claro de que es lo que usted quiere en la vida Estando claro que usted lo que quiere es tirar javilla Y tumbar javilla de una mata Usted lo puede lograr Y vende esa javilla Pero le voy a explicar cómo Simplemente hagan todo lo contrario Lo que hace Yomel Meloso Simplemente tú coges Y escribe las cosas que Yomel hace Y no las hagas Porque en el momento Si te van a dar resultados Pero va a llegar un punto En donde todo eso Se te va a devolver para atrás Y se le devuelve De la manera más estúpida Y menos predecible Que su propio equipo de trabajo No lo quiere Ustedes creen que es justo Que un artista como el mayor clásico Que no se mete con él Que no se ha metido con él Con él Ustedes creen que él debería Estar buscándole problemas Un tipo que nada O sea, nada, nada, nada O sea, nada No lo mira No lo mira Porque todo el mundo sabe Que Yomel Meloso Es un peóncito Un peón ¿Y de quién es el peón? De nadie Porque nadie lo quiere Ni el alfa lo quiere El alfa no lo quiere El alfa Le ha retirado su amistad Al señor Al señor Al señor Yomel En varias ocasiones Y creo que en este momento El alfa tampoco quiere saber de él ¿Por qué? Porque le tiró a Mike Tower ¿Cómo tú como artista Le tiras a Mike Tower? Que es uno de los 4 o 5 artistas Más grandes del mundo Tirarle por tirarle Mira lo que dice aquí Con mucho respeto Ese instrumental Tiene demasiado voltaje Para ese disparate De cotorro De muñequitos Instrumental Por un lado Y él por otro Mayor Eso ya Charro Mejor Tumbe ese tema De YouTube No tiene ni mil views Pero Yo lo que digo una cosa Y Yomel Ere duro rapeando Yomel Ere duro Rapeando A Yomel Se le conoce Como rapero Yomel Yomel ha hecho algo Para el rap dominicano Porque lo único Que Yomel En este movimiento urbano Es alimentar el morbo Y la vagabundería Me gustaría Como dijo Seki Bicínica A él le gustaría Que Yomel Pegue Un dembow solito A petición popular Como dijo él A petición popular Me encantaría Ver a Yomel Hermeloso Pegando un temazo Solito 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 Y el que venga Diga que pegó Pomposo Mentira Pomposo Después que se hizo El Rimi El original Cogió Pero fue por el Rimi Que está el alfa Si el alfa No está en pomposo Pomposo Original No llega a coger Ni 10 millones De views Y lo cogió Porque Les repito Es más Yo creo que 5 millones Pero no coge No coge Y todo el mundo sabe Todo el mundo sabe El sacrificio grande Que hace Que hace La empresa De Yomel Hermeloso Para que los temas Lleguen lejos Todo el mundo sabe El sacrificio que ellos hacen Que es muy grande Ese artista Yomeloso Un artista Que está alimentado Por ellos Por ello Por la industria Por su compañía Y por el alfa El jefe Que si no fuera Por el alfa El jefe Ténganlo ustedes Por segurito Que no Nada Nada Ni cerca No hay forma Porque no Tiene bujía No tiene bujía El chamaquito No tiene bujía El chamaquito Realmente Nació En la música Urbana Simplemente Para ser Un artista Que sea Vamos a decir Un peón Y lo malo Del asunto Es que Él Él se deja usar Y a veces Él Asume Responsabilidades Sin nadie Habérsela pedido Ni exigido Ni nada O sea Y a ese tipo De personas Le dicen Lambón Porque No es lo mismo Tú lambé Por Paras internacional Para tú Convertirte en una Gran leyenda Pero dígame Yo no puedo hacer Ni fiesta Mi gente Porque yo me Tiene un contrato ¿Para qué Irte trabajando? Yo me Va a tener un problema Grande Cuando empiecen a abrir La discoteca Como estaban Hace un mes Atrás Yo me Va a tener Un problema Muy grande Si empieza A hacer Si empieza A hacer Fiestas Yo espero Yo espero De que esta situación No llegue a ese punto Porque si llega A ese punto Entonces vamos A tener que ver A yo me han enfrentado A los tribunales Con su empresa La empresa Por ejemplo La empresa Lo que ha dicho Siempre es que Ellos quieren Lo mejor Para el artista Porque la empresa Gana con el artista Pero si el artista Es indisciplinado Que no quiere Que no quiere No quiere Tomar responsabilidad Y lo que vive Es cometiendo Errorar al tiro El mayor clásico Sin el saber Que el mayor clásico Tiene un respaldo De muchísimos artistas Que están en contra Del alfa Y si por ejemplo Le da la bendita gana De soltar al alfa Porque el alfa Lo soltó a él El alfa Lo soltó Por esa falta De respeto Continua Hacia otros Pilares Y personas Importantes Del mundo Artístico Mundial Como lo es El señor Maggie Tower El coño Coño Date frío Con la gente De la oposición Porque tú no sabes Si tú tengas que Introducirte A la oposición Digo yo Sería lo más lógico En este caso De que el señor Yomer Elioso Si así que vamos A llamarle Yomer Elioso A partir de ahora Es Yomer Elioso Faltándole El respeto Porque yo siempre Lo que he dicho Una cosa De los artistas Entre bomberos No se pisan La manguera Porque los artistas Tienen que estar Tirándose Y porque tú Tienes que estar Tirándole al mayor Que no se mete Con nadie Si el alfa El alfa El alfa Oye el nivel Del ambonismo El alfa Que es el alfa Porque todo el mundo Sabe Que Yomer Hace esto Y que permita Y así El alfa Y el alf Son más Frijas que Tú y el alfa A ese nivel A ese nivel Es que está la relación de ellos dos Y tú, de que metiéndote de lambón Detrás de nada Porque el alfa es lo que puede hacer Bloquearte a ti Por estar de fresco Freco Pero nada, disfruten el tema del mayor A mí lo personal me gustó Lo personal no es el mejor tema del mundo Pero realmente el tema está bueno El tema está bueno Está bueno Y el que diga Dígame, dígame por qué está malo Dígame No entiendo El tema está bueno Apuesta a mí, el tema está bueno Visto ahí en YouTube Ustedes lo pueden buscar Que está bueno El tema del mayor clásico Apuesta a mí Ya tiene un cuarto de millón Así que vayan, aprovechenlo Y escúchenlo Así que ya saben, suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima